ok google abre youtube y pon videos de gatos hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como configurar una tv box para manejarla con la voz y poner musica o peliculas videos de youtube solo con la voz para hacer este video voy a usar una tv box de los modelos basicos que hay en el mercado no tiene microfono en el mando ni tiene bluetooth asi que para controlarla por voz necesitamos el asistente de google que explicare como configurarlo para que nos abra spotify, netflix y otras aplicaciones y tambien vamos a necesitar un microfono y yo he usado este microfono usb de solapa que tiene bastante alcance vamos que no te lo tienes que poner la solapa para que detecte tu voz en la tv box tenemos que instalar el asistente de google y este nos pedira que instalemos la aplicacion google para que el asistente se muestre en todo momento alerta es decir para que podamos hablar en cualquier momento y nos haga caso necesitamos activar voice match y luego hacemos la grabacion de nuestra voz diciendo ok google 4 veces para que se active el asistente de google nos permite abrir algunas aplicaciones y poner canciones en spotify o incluso poner peliculas en netflix pero para que nos abra netflix y otras aplicaciones que requieren de un nombre de usuario con contraseña tenemos que asociar nuestra cuenta de netflix en este caso al asistente de google y realmente es muy muy facil de asociar solo tienes que seguir los pasos que nos muestra el propio asistente un problema que puedes tener es que con algunos dispositivos no nos permite activar la opcion voice match este problema es bastante comun no solo en dispositivos tv box sino que tambien ocurre en telefonos android para solucionarlo necesitamos instalar link to sd que funciona con permisos root mucha gente no lo sabe pero muchas tv box vienen ya con permisos root de fabrica es decir que no tienes que hacer ningun proceso complicado ni nada para obtener permisos root y como iba diciendo para activar la casilla voice match abrimos links to sd y buscamos la aplicacion google que acabo de instalar ahora es una aplicacion de usuario es decir instalada por mi y la convierto en aplicacion de sistema es decir de las que no se pueden desinstalar bueno a no ser que entres en links to sd y pulses en desinstalar bien una vez que hemos pulsado en aceptar reiniciamos la tv box y entramos de nuevo a la aplicacion de google y ahora si que podemos activar la casilla podemos incluso desconectarla de la television y usarla como un equipo de musica conectando un altavoz a traves de bluetooth o a traves de la salida de audio mini jack y poner la musica que queramos bueno pues hasta aqui el video espero os sirva para controlar algunas acciones por voz no vamos a tener el control total por voz es decir necesitaremos tener el mando cerca pues el asistente de google el tiene sus limitaciones pero es bastante util para poner musica o videos y bien yo me despido hasta un proximo video hasta pronto